No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razan en mis órganos para las órganos No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo No me creen yo se los digo Vivo muy a prisa la vida de artista Drogas y mujeres Otra más para la lista En el ambiente configura grandes citas importantes Caría y otras comidas elegantas Veinte mil como si nada Mucha ropa que se marca Curas y esas son mis damas Desde antes de la fama Pero déjame empezar Siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mi toda la verdad Me arrestaron a los quince años Por querer robar a todos mis sueños Me marcaron a mis jefes Le dijeron que no andaba nada bueno Doble pantalón para aguantar los indagazos Cuando me corrieron Yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood No quiero acostarme No puedo dormir No quiero acabar No me puedo rendir Tantos recuerdos loros que viví Razones me sobran Para sobrevivir Compapeso Metropleo Adquiro lo que yo admiro Pocos saben de lo que hablo No tomo como lo tengo Porque firme con el diablo Nuestra generación Piensa diferente Mira al presidente Otro más para la lista De corruptos Poder absoluto Vive en puro lujo Mientras que uno aquí va viendo Pero yo seguiré avanzando Pero yo seguiré avanzando Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro Paseando por Hollywood Música No quiero acostarme No puedo dormir No puedo acabar No me puedo rendir Tantos recuerdos loros que viví Razones me sobran Para sobrevivir Música 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 Música